Cuando tenía siete años, le quitaron la vida a su padre Es el mayor de los seis hermanos Del hombre del que vengo a contarles A esa edad mandó a su familia Trabajándole duro a la vida Fue siempre independiente Le adoraba, todo era valiente A Lombardia se fue de repente Fue donde conoció a mucha gente Y mandó a traer a sus hermanos Entre todos echaron la mano 1981 Tuvo que cruzar pa'l otro lado En el norte de uva piscando Así se la rifaba en el campo Nada es fácil si no le batallas Pa' luchar hay que tener agallas Prometió no volver a su patria Hasta que ella tuviera papeles Y como es hombre de palabra Ha cumplido ya con sus deberes Rigoberto Cuevas es su nombre Sepan que siempre estará la orden Y como el puma de Michoacán Así es como mejor lo conocen Creció con el pensamiento No podía vengar a su padre Se dio de alta allá en la milicia Quería desmanchar su familia Quería desmanchar su familia Los ruegos de su viejita Le pidieron que no lo haría Un saludo a mis carnales Saben que cuentan conmigo Rosa el flaco, Chaco y el tino Saben lo que los estimo Y a mi madre desde el cielo Nos bendice en precio el vuelo En diferentes oficios He trabajado macizo En el cine ya ni se digan Gracias a Dios por ser mi guía No confío en cualquier cabrón Soy serio, esa es la razón Seis hijos son los que tengo ahora Cuatro hombres y mil dos princesas Tuve suerte siempre en los amores Pero también me dieron lecciones Me despido muy bien de mi gente Siempre aquí los llevaré presentes Soy Rigoberto Cuevas, señores De mi vida son mis pormenores Yo espero tu propia isla Si eres sanitizer, perdPS Y me después Lo quemann pe persone conmigo Que llevé cuando muero Ver Türe